y si vienen los subes le dicen el pantorrecito el más chiquito por favor se siente mal el beck si es chiquito gente chiquita es el padre es más chiquito el beck chiquita el padre es más chiquita el padre me llegará a la rodilla no pinta que pinta que dice la gente verificación para el maca Todos, peh, hablen, peh, ¿quién es el jefe de Twitch? Jefecita, puta, jefecita de Twitch, hermano. Yo soy nuevo, hermano. ¿Me podías dar las pitas? No me des monetización, sí, pero dame las pitas. Pero nunca he tenido unas pitas. La única espita me decían, este, ¿quién no hizo la tarea? El Diego. Te has metido al poto ese lápiz, peh, compadre. Es del de Beck, no es mío. ¿Y el del poto del Beck me pasas? No, peh. Ese es mi lápiz de dibujo, eh. Dice que te lo metes al poto. Mataron. Ahí está ese hombre. Mira, 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 mira. Ahí está ese hombre. Está conquistando, mira, mira. Sí, hace ese hombre. Mira, mira, mira. Son 10 pesitos, gracias. Muchas gracias. ¿Cuánto mide el padre, pues? ¿Cuánto mide Beck? ¿Es el famoso medio metro? Sí, sí. Medium. El medio. El padre debe medir un metro cincuenta y algo. Beck, ¿tú cuánto mides? Uno sesenta. Uno sesenta. El padre debe medir uno a cincuenta y cinco. Yo mide un metro ochenta y uno ochenta. ¿Tú? Uno setenta y dos. Uno setenta y dos. Uno setenta y dos. Y el bút. No, casi sí lo quemó el bút. ¿Con su...? Con su... 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 Con su taquito. le va a ser el éxito el éxito su taquel a veces si me saca de richard como la de fiesta factor y y hoy hay el beck se está produciendo